Amigos, en esta oportunidad estamos presentando esta pirámide esplegable que está diseñada especialmente para lesiones del sistema osteomioarticular puede ser para, por ejemplo, inflamaciones, puede ser para lumbargia asiática puede ser para, inclusive para Parkinson o el caso también de la neuropatía diabética esta pirámide esplegable, se puede llevar fácilmente, no ocupa mucho espacio es de 55 centímetros de base, la pueden ver y está hecha de partículas de lo que sería aluminio polvo, cuarzo molido y está hecha como se llama en material de lo que se llama normalmente organita y de esta manera se puede atraer la energía solar en mayor proporción para que haga efecto en las personas, en los animales y en las plantas también como pueden apreciar se tiene que ubicar exactamente el norte, que está para allá sur, este que es donde estoy yo y oeste que es el océano pacífico y se forma un campo magnético esto va a servir para hacer unas demostraciones que vamos a dar testimonio en los próximos días quería mostrarles porque hay muchas personas que necesitan un modelo económico y que también sea fácil de llevar muchas gracias a todos ustedes y seguimos con más energía piramidal desde la Universidad Nacional Pedro Río Gallo de Lambayeque en el Perú muchas gracias